Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sentado en materia, les platicamos que Marisol González, guapísima, nos confesó que está muy feliz y muy enamorada. ¿Saben quién es el galán, el suertudo? Marisol, dinos. Cero, y van tres. Marisol González y Saúl El Canelo Álvarez, una vez más juntos. Así es como la bella conductora nos confirmó haber reiniciado su noviazgo con el boxeador. Ahorita estamos separados porque él está concentrado, pero sí, todo va muy bien, sí regresamos y estoy muy enamorada. Es el amor de mi vida y pues por la persona que lucharé siempre. Y eso puede tener dos lecturas, que es un amor muy tormentoso, que es un amor de de veras, ¿no? Porque ya tanto van y regresan. No, pues no sé qué lectura le podemos dar, pero lo único que te puedo decir es que estoy muy feliz. Y aunque esta podría ser la vencida y finalmente llegar al altar del brazo de quien considera el amor de su vida, al parecer Marisol aún no está lista para casarse. Mira ya, yo creo que ya ese tema ya está cerrado, ya estoy muy contenta y nadie sabe lo que va a pasar, pero le estamos echando muchas ganas. Eres la vencida. Le estamos echando muchas ganas. A ver qué pasa. Pero gracias. Por otro lado, nos dio la buena noticia de que ha logrado mantener bajo control la artritis reumatoide que recientemente le fue detectada. Me encontré muy buenos doctores, buenas terapias, ahorita ya todo está muy avanzado. Empecé a tomar todos los tratamientos muy a tiempo y voy muy bien, ya esa pesadilla va terminando. Me hice muchos análisis, fui con siete doctores y encontré uno que es muy positivo. Digo, todo el mundo te dice que no se cura, pero hay uno que me dijo que sí, estoy siguiendo su tratamiento, siguiendo su teoría. No manejo ya tan valorida, voy muy bien, me siento con buena energía y la artritis desgraciadamente le da a muchos jóvenes. Todo el mundo piensa que le da nada más a personas mayores, pero ahora con mi caso me enteré que hay más personas de las que imaginamos y pues intentar alzar la voz y pasarnos terapias y tratamientos. Para no lo cuentes, Elizabeth Zoria, Cadena 3. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.